Dufrespears malvados y asociados ¡Ya voy! ¡Esperra! ¿Es otra canasta? Lamentamos informarle que dada la reciente mala conducta del regurgitador, usted fue degradado a amenaza menor. Si cree que sea un error, por favor llene la forma incluida. ¿Amenaza menor? ¡Regurgitador! Bueno, hay muchos locos por ahí. Veamos, tiene su propio blog. ¿El mayor villano del mundo? Ah, pero ¿quién se cree este loco? ¡Le mostraré quien manda aquí!